La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo, y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado, más de nada. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales, como mascota en tránsito que no se va más de la casa, y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología, y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, bueno, filosofía y las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y, por supuesto, hobbies, entre ellos, este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023, he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer Historia de la ciencia china, Historia de la ciencia alemana, y un largo etcétera, en algo así como Historia, Ciencia y Política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Bah, al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año, por ejemplo, el intercambio pistolar entre Lakatos y Fedegraven, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulados Malteados Epistémicos. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice, ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Episodio 11 ¿Se puede aprender a bastonazos? En la historia del trabajoso y complicado proceso de conformación de la educación superior argentina, principalmente producida en las universidades nacionales, al calor de los efectos de la reforma universitaria de 1918, la llamada Noche de los Bastones Largos marcó un antes y un después. En un mismo día, 1.700 científicos de la Universidad de Buenos Aires abandonaron sus cargos, la mayor parte de ellos para emigrar a otros países de Latinoamérica. Esta ruptura se produjo en vista a la vez de diezmar la capacidad de producción científica y tecnológica a través de la persecución y consiguiente expulsión de uno de los recursos más valiosos que tiene un país, sus recursos científicos, en lo que se denominó la fuga de cerebros. Se dio en la llamada Noche de los Bastones Largos una complicidad civil encarnada en algunos directivos integrantes de los organismos de ciencia y técnica, reconocida frecuentemente a través de una herramienta que permitió al accionar militar confeccionar las llamadas listas negras. Asimismo, contaría el espionaje practicadas al interior de la institución por personal de inteligencia en los años previos a la noche, permitiendo construir mapas de datos que luego fueron utilizados por las fuerzas represivas. El desmantelimiento de la ciencia argentina era una de las condiciones para el desmantelimiento de la capacidad de autonomía económica de un país que en los años 70 lideraba la capacidad de desarrollo industrial en la región. La intervención violenta en las universidades fue uno de los primeros efectos del golpe de estado del 28 de junio de 1966, encabezado por el general Juan Carlos Zonganía, que derrocó, por medio del uso de las armas, al presidente Arturo Illia. Un mes después del golpe de estado, el 29 de julio, las universidades fueron ocupadas militarmente en vistas de la depuración académica y de la expulsión de los profesores opositores. Para el historiador Alejandro Manterberry, la noche de los bastones largos es un hito paradigmático para comprender las tensiones y resistencias que generó un nuevo modo de comprender el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo social de una nación. Respecto a las posibilidades de autonomía, no solo la académica, sino también la productiva, para desarrollar aquellos conocimientos que puedan colaborar en resolver los desafíos y problemas de la ciudadanía, lo que terminó indicando una politización del desarrollo científico-tecnológico en el sentido de discutir los temas de política científica como tema de estado y un marco en el interjuego de instituciones tanto educativas como políticas, dice el estudiador Manterberry. Aunque esta no ha sido la primera intromisión violenta en la vida de las universidades, la intervención de 1966 aportó ingredientes que dieron a la misma una nueva matiz. Un nuevo matiz. Fue en esta década en que la creación de conocimientos comenzó a acelerarse en forma exponencial y se hizo evidente que este proceso estaba llamado a jugar un papel central en el desarrollo económico-social. Esto se tradujo en un intenso debate en las universidades de todo el mundo y en una nueva actitud de docentes e investigadores respecto de su rol en la sociedad y de las limitaciones de la propia ciencia. En el caso de las universidades argentinas, la ciencia y la tecnología fueron explícitamente planteadas como instrumentos de transformaciones sociopolíticos que redefinirían su propia misión. En un mundo convulsionado por profundos cambios políticos y en el contexto de una sociedad profundamente conservadora, este planteo resultó intolerante para los núcleos más retardatarios y pronto se insertó en el marco de los conflictos ideológicos más amplios. Fin cita. En el ápice del enfrentamiento de los partidarios de la laica o la libre, quienes se movilizaron con mayor o empuje a favor de la enseñanza estatal fueron docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, cuyo rector en ese momento era Riccieri Frondizi, hermano del presidente de la nación. Durante su mandato, como el de sus inmediatos continuadores humanistas, Julio Oliveira e Ilaro Fernández Long, esa universidad que era un sólido prestigio internacional que mucho debió al trabajo de sus científicos e investigadores. Simultáneamente, el movimiento estudiantil hizo lo suyo ante los fervores e inquietudes de los años 60 en el mundo. Ese periodo, que ha sido reconocido como el de altísimo voltaje en el desarrollo de la Universidad Argentina, se vio truncado en 1966. El 28 de junio de ese año, el presidente Arturo Ilía era destituido por el golpe militar liderado por el general Juan Carlos Onganía. Esta revuelta, que se autoproclamó la Revolución Argentina, disolvió el Congreso, destituyó a los miembros de la Corte Suprema y prohibió el funcionamiento de los partidos políticos. El 24 de julio dio a conocer el Decreto Ley 16.912, que suprimía la autonomía universitaria y, si bien mantenía en funciones a las autoridades, las subordinaba directamente al Poder Ejecutivo, que se convertían así, por lo tanto, en simples delegados. Además, se prohibían las actividades políticas de los centros y de las agrupaciones estudiantiles. El inmediato rechazo de estas medidas por parte del cuerpo vivo de las universidades nacionales llevó a que estas fueran intervenidas. Este proceso quedó signado por el hecho que configuraron la noche de los bastones largos. Ante rechazo de las autoridades y de los estudiantes que ocuparon varias facultades, el gobierno de facto actuó con rapidez y violencia. Un periodista de primer plan a Sergio Morero contaba lo siguiente. Muerto de miedo con la credencial de prensa en la mano que menos me temblaba. Él pudo presenciar los hechos in situ. Sus crónicas en esa prestigiosa revista, luego ampliadas con entrevistas al ingeniero Fernández Long, el decano de Ciencias Exactas, Rolando García y otros protagonistas de los hechos más a un serio acopio documental, conformaron el libro que hoy es la base testimonial de lo ocurrido de ese entonces. El libro se titula Las Noches de los Bastones Largos. Más allá de los bastonazos con que molieron metódicamente a palos a profesores y alumnos antes de llevárselos detenidos y heridos en camiones celulares, este episodio configura un antecedente clave y se erigió en un símbolo de los procedimientos que en oportunidades posteriores gobiernos autoerigidos como tales han tenido frente a las instituciones educativas del país, en particular con las casas de altos estudios. Desde la recuperación de la democracia, hechos así no se han repetido, pero es de esperar que nunca más vuelvan a repetirse. De los aproximadamente 1.400 docentes que renunciaron a sus cargos en protestas, al menos 300 se exiliaron. La mitad terminó trabajando en universidades latinoamericanas, principalmente en Chile, en México y Venezuela, y casi un centenar de ellos se trasladó a Estados Unidos y Canadá y unos 40 se fueron a Europa. En algunos casos se desarticularon grupos completos de investigación, tal como ocurrió con el Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas de la UBA. Los 70 científicos que lo integraban renunciaron y tuvieron que abandonar el país. Otros casos similares ocurrieron en institutos dedicados al estudio de los rayos cósmicos y de la psicología educativa. Muchos de los científicos que emigraron forjaron una carrera en el exterior, como en el caso del historiador marxista Sergio Bagú, quien falleció en México en el 2002, y otros regresaron, como en el caso del matemático Manuel Sadowski, fallecido en el 2005, pionero en la ciencia de la computación argentina y quien se convertiría luego en secretario de ciencia y tecnología en 1989, luego del retorno a la democracia. El caso del CONICET, que hasta 1966 había funcionado con absoluta autonomía, le implementó un cambio en el mecanismo de designación de miembros del directorio que apuntó a incrementar el control del gobierno sobre la composición ideológica del cuerpo. Dos memorándum reservados dirigidos hacia la presidencia para 1967 y 1969, se señalaban como objetivos la eliminación de los grupos de izquierda y la disminución del poder del grupo José de la Fuo en el directorio de las respectivas comisiones. Asimismo, desde 1967, los mecanismos de evaluación del CONICET se vieron afectados por instrumentos de control ideológico compuesto por la legislación referida a la represión del comunismo en la Ley 17.401, que prohibía el otorgamiento de becas, subsidios o ingreso a carreras científicas a los candidatos tildados de comunistas. Complementariamente, el gobierno inició un proceso de racionalización administrativa del sector público, que le permitió colocar figuras más afines al régimen en puestos de responsabilidad. En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, encargada de implementar la racionalización, propuso disolver las comisiones asesoras y reemplazar al directorio por un consejo asesor con el objeto de dejar toda la responsabilidad y ejecutividad en el poder del presidente. Esta nueva estructura orgánica del Consejo fue aprobada en septiembre de 1969 e incluía, además de las comisiones asesoras, mantenidas gracias a una serie de engorrosas negociaciones, una Secretaría Ejecutiva a cargo de Ángel Molero y una Secretaría Científica, puestos en manos de Carlos Alberto Saquerio. Molero, que se incorporó al equipo administrativo del CONICET poco tiempo después de la creación del organismo, fue descrito por Rolando García, integrante del directorio entre 1958 y 1965, como un hombre de los servicios. En 1968, cuando ocupaba el cargo de prosecretario y secretario ejecutivo interino, Molero asistió a los cursos de defensa nacional dictados por la Escuela Nacional de Guerra, en los que debían participar miembros de las Fuerzas Armadas, representantes de las Fuerzas Vivas y funcionarios de la administración pública de una alta jerarquía. Un año antes, en 1967, el entonces secretario ejecutivo del Consejo, arquitectero Hinch, también había asistido a los cursos de la Escuela Nacional de Guerra y tendría un importante rol en la aplicación de la legislación de represión del comunismo en los mecanismos de evaluación del Consejo Científico. Durante una reunión secreta mantenida por el directorio para discutir el tema, José proponía mantener el Consejo relativamente al margen de la aplicación de la ley. Cuando un buen candidato fuera atilado de comunista, el asunto debía pasarse a la SIDE para que informara su decisión. Por el contrario, la intervención de Hinch apuntó a asegurar que el cumplimiento de la ley y resguardar a mismo tiempo la posición de la SIDE. Evidentemente, el SIDE, dice José, como todo organismo de seguridad nacional, tiene que tomar por su acción efectiva ciertas precauciones de igual manera que las entidades similares ingleses a americanas, la CIA y el M16, ya que resulta embarazoso que estas cosas salgan al público. Concretamente, hay que hacer la consulta previa y cuando existe la calificación de comunistas, sencillamente de negar el subsidio o la beca científica. Fin cita. Respecto de Carlos Alberto Saqueri, un artículo de la revista Ciencia Nueva lo identificaba como el presidente del grupo La Ciudad Católica Argentina y uno de los sustentadores más conspicuos de ideas antisemitas, antiliberales y anticomunistas. En 1971, una investigación publicada en la revista Paraná ponía de relieve que este sector de la burocracia había ganado preeminencia en el Consejo. En esos mismos años, una nueva fuerza menos evidente pero cada vez más poderosa se constituyó a lo largo de los pasillos y en las discritas oficinas de la calle Rivadavia. El gobierno del Consejo Científico ha derivado lento pero inexorablemente de las octogenarias manos de Bernardo José a las más jóvenes de los funcionarios permanentes. Su lealtad, es claro, no está comprometida ya con el Betusto Nobel, sino con sus colegas de la Casa Rosada. En el caso de el SECONACIT, que sería la Secretaría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que apoya al CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el gobierno también se encargó de tomar los recaudos ideológicos necesarios. Entre los candidatos que circulaban en las altas esferas del gobierno para conducir a la Secretaría, figuraba Alberto Taquini, director del Centro de Investigaciones Cardiológicas de la Facultad de Medicina de la UBA, Jorge Sábato, gerente de la tecnología del CNA y Carlos Malman, director de la Fundación Bariloche. La candidatura de Sábato fue descartada ante una advertencia de Castex, que dice lo siguiente, ojo general, que este tipo es brillante pero no se va a quedar callado, no le cabe homozal, dijo Onganía, no, respondió Castex, entonces a buscar a otro. Esto sale de una entrevista a Mariano Castex realizado por Pablo Kramer en 1988. Descartada la candidatura de Sábato, Castex apoyó la de Malman evaluando que Onganía parecía dispuesto a darle un lugar si le explicaba que, cito, la izquierda era mucho menos peligrosa si la teníamos ubicada sirviendo el país, en la misma entrevista de Mariano Castex realizada por Pablo Kramer. Sin embargo, al menos dos factores terminaron entendiendo la balanza a favor de Taquini. Por un lado, la insistencia de Malman en trasladar la seconazit a Bariloche en caso de asumir el cargo y por otro, un informe secreto que advirtía en relación con Malman que, aunque carecía de antecedentes, se hacía aconsejable su no designación. Consultado sobre su designación al frente de la Secretaría, Taquini hizo referencia a dos factores. El primero de ellos era la proyección pública que había obtenido a través de la publicación de artículos en medios de comunicación y de su colaboración en el diseño del Programa de Desarrollo Científico de la UNESCO para América Latina. El otro factor era su vínculo con algunos funcionarios cercanos al presidente de Facto Honganía. Por un lado, su previo contacto con Castex, originado en la Compañía de Jesús, cuya Academia del Plata había presidido años antes, con quien mantuvo conversaciones sobre política científica antes de su propia designación, y por otro lado, su estrecha relación con algunos generales, entre ellos el general Alcides López Aufrag y el general Juan Lavícoli. La injerencia de la SID en estos organismos no tardó en salir a la luz y convertirse en uno de los ejes de la crítica y de la creciente agitación del campo académico. En 1972, una editorial de la revista Ciencia Nueva denunciaba que si hay científicos en el CONICET, los hay en tanto que funcionarios, y si la participación en el CONICET se reduce en la integración de las comisiones asesoras por encima de sus consejos, tiene al ACIDE el poder final de decisión. Poco o nada puede decir la comunidad científica sobre la conducción del progreso científico. Las acusaciones autoritaristas, arbitrariedad y control ideológico se lanzaban también con un carácter estrictamente tecnocrático de las políticas y con las demandas de participación de la comunidad científica. Finalmente, en mayo de 1970, otra editorial de la Ciencia Nueva titulada CONICET, una montaña de papel, denunciaba que el CONICET ha hecho proyectos de ficha, proyectos de recuento, proyectos de censo, proyectos de encuesta, proyectos de proyectos y también muchas fichas, algunos recuentos, algún censo, alguna encuesta y ningún proyecto fundamental. Al año siguiente, en 1971, la misma revista publica otro artículo sumamente crítico del Plan de Ciencia y Tecnología del país tras la noche de los bastones largos, en el que destacaba, en primer lugar, el carácter inalcanzable de las metas planteadas en términos cuantitativos. En segundo lugar, la falta de especificaciones en cuanto a las áreas y especialidades entre las que se distribuían los recursos. En tercer lugar, la priorización de la estructura científica por sobre el establecimiento de objetivos de desarrollo a los cuales orientar el esfuerzo científico. Y en cuarto lugar, la exclusión de la comunidad científica en la elaboración de este plan, que, según la editorial, fue realizado exclusivamente por la Secretaría del CONICET sin consulta de los organismos de investigación, de los centros, comisiones, universidades y demás entidades directamente afectadas. Solo es necesario que se reconozca que son preferentemente los científicos a quienes corresponden participar en el análisis de la problemática y la proyección de su propia actividad, exhortaba la editorial de la Ciencia Nueva. Resta decir que tras la noche de los bastones largos, la creación de organismos de política científica reorientó a las misiones de los máximos órganos científicos, el CONICET y la SECONISAT, como un organismo promotor hacia un organismo ejecutor, a través de un proceso de progresiva incorporación de institutos propios sin criterios demasiado claros. A pesar de la marcada inestabilidad política, muchos de los elementos del modelo encarnado en el CONICET y la SECONISAT continuaron formando parte de la retórica sobre los objetivos institucionales hasta fines de la década de 70. Su efectiva implementación solo fue posible en el marco de construimientos internacionales considerablemente mucho más firmes. Por ejemplo, el préstamo del Vidal CONICET que se concretó sobre la base de un acuerdo que regulaba las modalidades y los criterios de formulación y evaluación de las políticas científicas como la definición de una agenda de investigación. No obstante, podemos concluir que lo que se configuró en estos años fue un sistema dual. Por un lado, el amplio abanico de institutos gestionados por los respectivos directores con un alto grado de discrecionalidad en lo que referió a la orientación temática y al manejo de los recursos humanos y financieros. Y por otro lado, la orientación de los recursos humanos hacia ciencias tecnológicas, programas nacionales y centros regionales. Articulados en torno al paradigma de la planificación y selección de prioridades, aunque implementando siempre un marco de práctica gubernamental en términos amplios. Así termina este episodio de la saga La Historia de la Ciencia Argentina desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, Pensar la ciencia hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores del 2020. Pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos. Por ejemplo, el de Miguel de Azúa, La ciencia de mayo, La cultura científica en el Río de la Plata, 1800-1820, que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa, su obra titulada Una gloria silenciosa, dos siglos de ciencia argentina, publicado en el 2012. Después, un clásico, el de José Babini, Historia de la Ciencia Argentina, publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado, La ciencia argentina, un proyecto inconcluso de 1930 al 2000, que se publicó en el 2010. Y el libro compilado por Sencilia Gárgano, Ciencia en dictadura, trayectorias, agenda de investigación y políticas represivas en Argentina, publicado en el 2015. Sí, parece mentira, pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás, aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia, esta vez de la ciencia hecha en Argentina. Salud y buenas ciencias, Argentina.